¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será sobre un problema que está pasando con la plataforma de PC en Fortnite Como fallos de estabilidad y cierre inesperados Esto puede afectar a todas las plataformas Y debido a esto Fortnite Status lanzó un tweet diciendo Estamos arreglando este problema, pueden que lancen un parche de estabilidad o arreglen solo los servidores Sin necesidad de actualizar Hasta el momento no hay nada más Cuando sepa algo lo traeré al canal Y bueno gente, eso sería todo Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!